Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que te hayas levantado disfrutando de una excelente salud en compañía de los tuyos. Hoy martes 13 de octubre veremos la lección titulada para que seas prosperado. Recordemos, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. En la Biblia de principio a fin escuchamos hablar de otro resultado de conocer y obedecer la ley de Dios. Lee Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Josué y cómo se aplican hoy a nosotros los principios que allí se encuentran? El Señor dice a Josué cuando entra a Canaán. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1 versículo 7. Esta noción de éxito como un subproducto de la obediencia puede parecer contraria a la forma en que se mide el éxito en nuestro mundo actual. Muchos creen hoy que las marcas del éxito son innovación, la creatividad y la autosuficiencia. Para tener éxito en una industria en particular, a menudo se requiere asumir riesgos y tener un talento extraordinario. Sin embargo, a los ojos de Dios, el éxito requiere un conjunto diferente de recursos. Lee Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Romanos capítulo 1 versículo 5. Romanos capítulo 16 versículo 26. Y Santiago capítulo 2 versículos 10 al 12. ¿Qué nos dicen estos versículos hoy sobre la obediencia a la ley de Dios? Es decir, aunque no somos salvos por obedecer la ley de Dios, ¿por qué es tan importante que aún así la obedezcamos? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, no importa. Como cristianos que creemos en la Biblia, somos llamados a obedecer la ley de Dios. La trasgresión de la ley, también llamada pecado, solo puede acarrear dolor, sufrimiento y la muerte eterna. ¿Quién no ha aprendido o visto de primera mano los resultados del pecado, los resultados de la trasgresión de la ley de Dios? Así como el antiguo Israel prosperaría al obedecer la ley, a pesar de que también necesitaba la gracia, así también nosotros hoy. Por lo tanto, como parte de la educación cristiana, debemos guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las consecuencias del pecado? ¿Qué has aprendido que podrías compartir con los demás para que quizá no cometan los mismos errores? Que Dios te bendiga en este hermoso día. Recuerda nuestra cita diaria. Nos vemos mañana. Soy Adalberto Ibi Carrincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias.